Este fuego es mi fuego Cuanto amor en el fuego Este fuego está en mi corazón Este fuego es mi corazón Esta tierra es mi tierra Cuanto amor en la tierra Esta tierra está en mi corazón Esta tierra es mi corazón Este cielo es mi cielo Cuanto amor en el cielo Este cielo está en mi corazón Este cielo es mi corazón Ay que bonita mi estrella Cuanto amor en mi estrella Esta estrella está en mi corazón Esta estrella es mi corazón Aquí están mis abuelos Cuanto amor mis abuelos Ellos están en mi corazón Mis abuelos son mi corazón Y esta es mi familia Cuanto amor mi familia Ellos están en mi corazón Amén